hoy aprenderemos a hacer este delicioso cóctel bien amigos lo primero que necesitamos es agregar un poco de mermelada de fresa tomas una cucharada a nuestra coctelera bien lo siguiente agregaremos un poco de jugo de limón para balancear esto ahora un poco de jugo de naranja recuerden siempre ocupen jugos recién exprimidos ahora un poco de vodka de vainilla si no tienen vodka de vainilla pueden agregar un poquito de extracto de vainilla y agregar un poquito más de tequila que es lo siguiente que vamos a ocupar se acabó esta botella directamente a la coctelera lo poco que queda lo siguiente ahora necesitamos un increíble huevo pero tengo algo importante que decirte nada no te creas fíjate que sea san juan no ya en serio simplemente fíjate que sea un huevo fresco y de buena calidad lo vamos a romper y únicamente vamos a ocupar la clara de el huevo vamos a descartar la yema vamos a agregar directamente a nuestra coctelera la vamos a tapar y daremos un agitado en seco esto nos va a ayudar a que se haga una buena espuma no sé si alcanzas a ver esa es la finalidad del agitado en seco lo siguiente después de agitar por unos 10 segundos agregamos una pieza de hielo grande y se alcanza a ver mejor tapamos y mezclamos ya antes de servir en nuestro vaso vamos a agregar unos hielos vamos a servir tratando de agregar la mayor cantidad de espuma por último decoraremos con una rodaja de naranja y una cereza y bien amigos así es como preparamos este coctel no olviden suscribirse para más cocteles activar la campanita y dejarme un like yo los veré en la siguiente receta y salud ahora un huevo únicamente la la bueno no olviden lo siguiente ahora un hielo una pieza grande bueno si tan solo entrará ahora agregamos unos cuantos hielos a nuestra mesa mientras más grande más torpes mis manos